Hola Valeria, ¿dónde nos encontramos? Hola Rose, nos encontramos en el condominio Ispermosa, un lugar que te estrese absolutamente todo. Así es Valeria, un lugar donde podrás disfrutar de los espacios exclusivos dentro de este condominio. Aparte que tiene una excelente ubicación en el distrito de San Agustín de Cajas, a solo 15 minutos del centro de Huancayo. Además, mencionarles que invertir en el condominio Ispermosa es un negocio asegurado donde vas a rentabilizar tu inversión. Efectivamente Valeria, porque este exclusivo condominio cuenta con un pórtico de ingresos, zonas exclusivas como juego para niños, zona de parrías. Además de áreas verdes y cuenta con lo más importante que son los servicios básicos, veredas y pistas asfaltadas. Asimismo garantizamos lotes independizados en registros públicos, lotes desde los 90 metros cuadrados. No esperes más para tomar una buena decisión. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!